Colares es una ciudad pequeña del Amazonas brasileño, donde en 1977 hubo una serie de ataques extraterrestres a pobladores que eran pescadores. Ahí, las historias de ovnis se venían suscitando desde hacía tiempo, pero ese año, los testigos y las víctimas de misteriosos ataques desde el cielo se multiplicaron. Fueron cientos que muchos no se conocían entre sí. Avistaban una serie de luces que aparecían en las noches y los atacaba con una luz, dejando lesiones en la piel. Algunos habitantes de esa isla de pescadores incluso quedaron ciegos. Muchos pobladores reportaban lesiones de quemaduras en varias partes del cuerpo y aseguraban que un rayo de luz proveniente de naves espaciales les había impactado. Al inicio, los primeros fueron tachados de locos, pero luego los reportes fueron multiplicándose, causando conmoción. Una doctora reportó una nave del tamaño de un edificio de 15 pisos en forma elíptica que se movía como un cilindro. Paralizada de miedo, igual que decenas de personas, fue víctima de una sensación por quemadura en el brazo. Con el pasar de los días, los reportes aumentaron drásticamente. Hubo gente que por miedo se fue a vivir a otra parte. El gobierno pidió ayuda a la NASA, quien acudió, y se suscitó el despliegue militar más grande hasta esos días. La Fuerza Aérea Brasileña formó un equipo para lo que denominaron Operación Plató. Tenían un comando aéreo, radares y telescopios. Pasaron meses en que la presencia militar fue aumentando. Llevaban registros y hacían croquis de los ovnis que veían. Uno de los comandantes reveló poco después que vieron una misteriosa nave mayor. De ella salían naves menores que luego regresaban a la grande como si fuera una nave nodriza. Fue también el comandante Holanda quien rompió el silencio hablando de otro incidente. Presenció a 70 metros una nave que se posó en las aguas, luego se apagó. Y entonces apareció una nave aún mayor con forma de balón americano que sacaba una luz radiante. Cabe mencionar que el comandante Holanda se suicidó y se potenció el misterio. Luego de unos meses de investigación, todos recibieron la orden de abandonar la Operación Plató militar abruptamente. Existen filmaciones, fotos y documentos que nunca han sido mostrados y fueron clasificados como alto secreto. Se cree que un pequeño grupo de investigadores estadounidenses se quedó en secreto investigando y reportando a los Estados Unidos. El incidente sigue sin explicación hasta hoy. Gracias por comentar y compartir. Inexplicable.